Las manos, come los pies, y ahora lo vamos a ver, y come la oreja, ¿qué tienen? Tienen la característica de reflexología. Si tú entras en Google, en Google tú dices, reflexología de la mano, o del pie, o de la oreja, te van a poner muchas imágenes con todos los varios puntos reflexionados. Y eso es una cosa muy buena. Dices, me duele aquí, ¿qué es esto? Te voy a hacer un masaje. Entonces, esas partes son también importantes de enfriar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con los pies, con las manos, dar las manos, agua fría, y hasta el codo. ¿Ok? Así. Muy bien. Una vez que estamos aquí, vamos a los pies, y vamos de los pies hasta la rodilla. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!